¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Venus y bueno chicos, hoy estamos en un juego que es parecidísimo a Piggy, se llama Paycon chicos Y bueno, esto es de lo que me he enterado yo un poco porque es la primera vez que juego y no se me miran las cosas Porque es casi igual que Piggy con las cosas, las mismas cosas, llaves, etc, etc Y bueno, vamos a jugar hoy, no tengo ni idea y bueno chicos, os voy a decir de cómo se trata un poquillo Pues que tenemos que escapar de un peloveícon, un pelotocino como lo queráis decir Y bueno, antes de empezar de jugar, bueno ya estamos jugando, quería darle las gracias a Cruza Y bueno, muchas gracias, ha sido el ganador, lo siento por no pronunciarlo bien en el vídeo del sorteo Más bien se dice Cruza, pero bueno Entonces muchas gracias porque la intro que me he puesto hoy, chicos, me la ha hecho él Chicos, me encanta la canción, bueno la canción la he tenido que poner yo por temas de que no se oía bien Y por copyright, pero bueno chicos, ya la he puesto yo Y bueno, espero que a vosotros os guste, a mí me ha encantado Y chicos, gracias a él Y chicos, mirad que pose más rara, es como que tengamos miedo porque como que temblamos un poco Y bueno, es que no sé todavía de dónde va esta llave verde No, aquí no está, es que necesito ir a algún sitio Donde hay una puerta verde ¡No! ¡Mira chicos, ahí está el pelo bacon! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Dónde está? Bueno, vamos a pasar por aquí ¡Eh! ¡Aquí está! A ver, por favor que no me sega el pelo bacon Vale, esto creo que es una roja ¿Sí? Dios mío, he tardado un montón de tiempo en reaccionar Bueno, vamos a ir arriba porque antes me ha parecido ver una puerta con un candado rojo Chicos, como veis es casi igual El tema es que el mapa es mucho más grande Que no sé, no me gusta mucho porque no pone mucha decoración Y pues, no sé Deberían ponerlo un poquito más pequeñito, no sé O al menos con más decoración Es lo que yo pienso, pero bueno Bueno, está chulo igual Vale, no Vale Tenemos que buscar Donde hay una llave azul, chicos No tengo ni la más remota idea de dónde pueda haber esta llave azul Chicos, ¿dónde está? No sé A ver Chicos, el diseño de estas llaves, la verdad, está mejor que las de Piri A ver No sé dónde estará Ahí vean mis compañeros No lo sigue, creo No sé Ay, qué miedo Por favor, que no me aparezca Que tengo temor a los pelotocinos A los buenos, a los buenos, no Pero a los malos como este Joder No sé por qué he venido otra vez de aquí Sí, aquí no hay nada Porque Por favor ¿Qué? No, ¿qué es esto? Qué ruido más extraño Qué susto, chicos Y vosotros no lo oiréis Oiréis Pero chicos Qué susto Un ruido súper extraño Dios mío Me dan ganas de llorar Chicos, lo peor es que yo pensaba que era un tenedero de ropa Ay, chicos Me sigue Ay, no Aquí no estaba ¿Dónde salí? No 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 Qué terrorífico Bueno, chicos Ya estamos otra vez aquí Después de lo que nos ha pasado, chicos Qué susto, por favor No No Aquí no hay salida Algunos mal Si hay salida Es que no sé si ir Porque a lo mejor el pelotón Si no me está esperando A ver A ver Vale, no está El pelo bacon Ya se ha ido Ay, qué miedo Ay, no puede ser ¿Dónde estará? Es que le tengo perdido No, aquí no está Vale, ahí está la Ya me ves He visto algo He visto algo No Ayuda ¿Por qué? Me sigue, me sigue, me sigue Me sigue No No Esto no está abierto No Bueno, chicos Estamos en la intermisión Como veis Es muy parecido A Piggy Ay, vale Player Bot Player más bot Es una copia barata De Piggy Aunque, claro No tiene infección Porque infección es nueva Y creo que tiene skin No lo sé, chicos No lo sé Pero bueno, chicos Ya lo iremos averiguando Estaría bien que pusiesen una chica No sé Del pelotocino Una pelotocina Chicos Ay Vale Ojalá que no me aparezca en la cara Porque tengo temor A este pelotocino raro Ay, por favor Vale ¿Dónde estamos? Ah, vale Estamos en la casilla No sé por qué Venimos de la casa En un autobús De colegio No lo entiendo Pero bueno A ver Chicos Como vuelvo a decir Es una copia Baratísima De Pig Vale Vale No sé Dónde puede estar He oído que aquí han abierto La llave Vale 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 Solo está la llave verde Vale Por favor Que no me aparezca De repente Chicos Vale Ahí está la llave azul Pero ¿Cómo entramos? Ah ¿Qué era con la llave inglesa? Chicos Como veis Tienen los mismos ítems Vamos al sótano Esto es el sótano No está muy bien currado No sé Ay Qué mal rollito Ay Por favor Que no me aparezca el loop Ay Qué miedo Vale Creo que deberíamos salir ¿No? No lo sé Chicos Tengo un montón de miedo Ay Por si ¡No! 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 ¿Pero qué? ¿Y a esa señora? ¿Qué le ha pasado? Se le ha quedado La cabeza cuadrada ¡Corre! Creo que se iba por la señora ¿Pero qué? ¡No! Bueno chicos Vamos a ver ya Cómo le doy La abeja rey Al cruza O como se diga Y bueno chicos Ya estamos para darle la abeja rey Espero que la disfrute Chicos A los 100 suscriptores Voy a hacer otro sorteito Y bueno No os desesperéis Porque Siempre vais a ganar Bueno O tenéis muchas esperanzas Porque Mi canal Todavía lleva muy pocos suscriptores Siempre tenéis que estar atentos Atentos a mis vídeos Para que yo Os apunte a los sorteos ¿Vale chicos? Porque si solo queda un día Y he hecho el vídeo No os puedo Poner Y bueno chicos Aceptamos Aceptado Y se la damos Muy bien Espero que disfrutes Con tu abejita Y bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis Darle like Y suscribiros Si no el pelo tocino Hoy te mata por la noche Bye